¿Quién se va a hacer cargo del enfermo? Porque ya va a salir. Luego, luego recordé todo lo que había aprendido en Alcohólicos Anónimo y avancé en el programa 4 y 5. Salí a los 32 días. Ahí me dijeron, cuando ella con esto, yo me voy a hacer cargo del enfermo. ¡Racho, qué lindo! Víjense tres días antes de que salga para enseñarla cómo se maneja el paciente saliendo de aquí. Y se presentó ahí. Y yo no acababa de entender qué estaba pasando. Y esta mujer, como me tiende la mano así, sin conocerme, me contestó, tú es único que está esperando. Yo sé que mucha gente te quiere y te necesita para que le sigas cantando. Déjame ayudarte. Te voy a llevar a mi casa. Nada más que te recuperes, como me dice el instructor, dones fuerza, te puedes ir y hacer tu vida. Déjame ayudarte. Nada más si fue que llegué a su casa, y eso lo vas con el aviento y marea de toda la familia. ¿Cómo me entusas a los colicasos? Seguí a tu casa, tú sola, con tus hijas. Yo dormía en mi sofá, en la salita, en su recámara, y las niñas en la otra recamanita. Y así me empecé a enamorarte de ella. Conté, conté. Un día le pedí si quería ser mi novia. Y me dijo que sí. Y nos casamos. Qué bendito, Dorian. Y nos emocionaba, Lourdes. Nació esta pequeña. Y a mí hablar de México. Me iba a recoger unas regalías. No sé si son 40 o 400 mil dólares, me dijo el señor López, el presidente. Fui a ver, dice lo que sea, estás parado sin trabajar. Eran 400 mil dólares. Y me dice, ya se te acabó el contrato. Te voy a dar un contrato de un millón. Llévate la mitad. Salí con 900 mil dólares en la bolsa. Con lo cual, reícen mi vida. Pabramos una casa, rendimos el enganche, una casa enorme, para que mis hijos, los grandes, tuvieran su casa en Miami también. Y nos formaba una familia sensacional. Todo por poner mi vida diariamente en manos de Dios. Esa fue la respuesta de Dios. Esta mujer, esta pequeña, ese dinero que tanto se ha necesitado, ese dinero que me llevo a todos. Así. Como ya hemos entendido.